Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os tengo preparado mi versión del pollo con verduras estilo chino o estilo de lintal. El caso es que está muy rico. Vamos a preparar unas verduras que las vamos a dejar todas en su punto exacto para que quede crujiente. Ya veréis que en el vídeo está pensado para que salgan redondas. Vamos a preparar un rico pollo que vamos a macerar con soja y después todo eso lo vamos a unir. Una receta de 10. En el vídeo está explicado como siempre, paso a paso, despacito, para que hagáis la receta y os salga perfecta. Y para ello, ¿qué hacéis? Suscribiros, ver a la campanita y listo. Os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos. Y para la receta de hoy vamos a necesitar pimiento verde, cebolla, pimiento rojo, brócoli, zanahoria, pechuga de pollo, salsa de soja, ajo y maicena. Le pondremos un poquito de aceite, sal y pimienta. En este bol he puesto las pechugas cortadas a tiras, simplemente. Unas tiritas más o menos gorditas, como más os guste. Si queréis hacerlo a taquitos también puede servir. Aquí voy a poner el ajo, sal, no le pongáis mucha sal porque va a llevar soja y la soja ya tiene un puntito de sal. Pimienta. Damos unas vueltas. Y la maicena. Y esto lo vamos a dejar reposando en la nevera unos quince minutos. Tengo una olla con agua y un poquito de sal. Y aquí voy a cocer la brócoli y la zanahoria. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? Lo justo para que siga entera pero ya cocida. Con unos cuatro minutos aproximadamente. Porque no quiero que se deshaga. Quiero que quede un poquito el dente. Han pasado los cuatro minutos y lo que hago es sacarlo aquí, escurriendo. Como veis todavía está bien verdecito y con cierto cuerpo. En esta sartén, que es bastante grande, voy a freír el pollo. Lo que voy a hacer es dorarlo. Vamos a ir cogiendo un molito por otro lado porque además lleva la maicena. No lo mueven mucho. Esperad hasta que la parte que está pegada, la sartén, esté dorada porque así no se lucidaza. Cuando todo esté bien dorado, sacamos y reservamos. En esta misma sartén, con una gotita de aceite, un par de cucharaditas, ponemos la cebolla y ponemos el pimiento rojo y el pimiento verde. Vamos a darle un minutito, simplemente. Tengo fuego fuerte. Voy a bajar un poquito y aquí voy a agregar las verduras que ya teníamos que tirar. Voy a tapar por tres minutos. Lo he dejado cuatro minutos. Voy a incorporar el pollo. En esta jarrita he puesto tres partes de agua de esta misma cantidad. Dos de soja y una de maicena. Voy a revolver bien. Voy a revolver bien. Y esto se le incorpora a la sartén. El fuego está medio alto, pero no excesivamente. Si veis que se queda con dos de salsa, le podéis añadir más. En proporción de eso. Tres de agua, dos de soja, una de maicena. Y esto ya está. Ya nos lo podemos comer y disfrutar. Pues ya está terminado nuestro pollo con verduras al estilo chino. Un estilo especial, el mío. Pero está buenísimo. Os lo aconsejo y os espero por aquí el próximo día con una receta tan estupenda como esta. Un besazo para todos. Gracias.